Camina solo entre la oscuridad Siempre buscando un destino Su voz cansada susurra al pensar La noche lleva su frío No tiene amigos Para todo es igual Vive siempre escondido Entre el bien y el mal Fugitivo Tu vida se enterró Fugitivo Corre deprisa el tiempo Se terminó Sus ojos tristes miran sin mirar Su mano tiembla al beber Los años no le dejan respirar Su mundo le hizo perder No tiene amigos Para todo es igual Vive siempre escondido Entre el bien y el mal Fugitivo Tu vida se enterró Fugitivo Corre deprisa el tiempo Se terminó No 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 ¡Gracias! No tiene amigo, para todo es igual Viva siempre escondido, entre el bien y el mal Fugitivo, tu vida se enterreó Fugitivo, corre deprisa el tiempo Fugitivo, tu vida se enterreó Fugitivo, corre deprisa el tiempo Fugitivo Tu vida se enterreó Fugitivo, corre deprisa el tiempo Fugitivo Fugitivo Fugitivo, corre deprisa el tiempo Fugitivo 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 Vuelve, si te no sé qué hacer No, 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 no Vuelve, si te me moriré Yeah, yeah, oh yeah Vuelve Vuelve En el país donde yo nací La farsa sigue sin fin Ellos van a su rollo Y pasan total de día No les importa lo que tú pienses Solo piensan sacar Mucha, mucha pasta Para poder retirar A un paraíso fiscal Aguantan todo lo que les echen Y se quieren divertir A nuestra costa Como les mola Pensando en su porvenir Vaya camino Que les espera Si te lo montas muy mal No hay puertas giratorias Que te puedan colocar Serás un desecho vulgar No hay puertas giratorias No lo veamos, todo tan negro, antes reír que llorar Pero recuerda, que quieren basta, lo demás tanto les da Vaya camino, que nos espera, y es que lo monta tan mal No los botes más, que se vayan pa' su casa, que roben gallinas pa' papear No los botes más, que se vayan pa' su casa, que roben gallinas pa' papear Señores políticos, no sois poliéticos No puedo ni hablar, porque no tengo voz De tanto gritar, cantar y gotar En el mejor sitio que puedes estar Unos vinos para empezar Y unas tapas lo van a mejorar Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí Estamos de fiesta Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí Un chupinazo te avisará Corriendo los toros deprisa por la ciudad Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí Estamos de fiesta Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí Y así, no puedo ni hablar Contento estoy y quiero cantar Aquí en la calle, dentro del bar Siete de julio, San Fermín Con una media y un cautetín Mucha marcha pa' disfrutar Y una gente que nunca olvidarás Pobre de mí, pobre de mí Pobre de mí, pobre de mí Se acabó la fiesta Pobre de mí, pobre de mí Pobre de mí, sí Pobre de mí, pobre de mí Pobre de mí, pobre de mí Se acabó la fiesta Pobre de mí, pobre de mí Se acabó ¡Se acabó! ¡Se acabó! Esa gente habla mal de esta ciudad Que no hay grupos de rock donde buscan ¿No será que no quieren encontrar? No nos oye No nos cree No nos quiere Barcelona El rock que sona Barcelona El rock que mola Barcelona El rock que sonará Esos buitres vuelan la capital Y está visto que de aquí no quieren na' ¡Se lo pierden! ¡Se lo pierden! ¡Se lo pierden pues aquí lo fliparán! No nos oye No nos oye No nos cree No nos quiere ¡BARCELANA! ¡BARCELANA! ¡BARCELONA! 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 El rock que sonará ¡BARCELONA! 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 Te prometo que ellos volverán Y es aquí donde los van a encontrar A este grupo sediento por triunfar Ya nos oyen Ya nos creen Ya nos quieren Barcelona El rock que sona Barcelona El rock que mola Barcelona El rock que sonará Barcelona El rock que sonará Barcelona El rock que mola Barcelona El rock que sonará Oh yeah 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 Barcelona El rock que sonará Barcelona Barcelona La ciudad Y tú bajo las estrellas Buscas tu identidad Siente tu cuerpo como nuevo Que acaba de nacer Por las largas calles Oyendo los sonidos de la noche La noche Salen corriendo de su casa Quedan en el callejos Cuatro chavales con su cuero Amantes del rock and roll A tope de cerveza Controlan la ocasión Son los colegas de siempre Que aguantan modo yo Y renacidos Son dueños de la noche Sueñan así Amigos del derroche Quieren así Lograr todo en un día Necesitan pasar lo mejor Viven así Son dueños de la noche Sueñan así Amigos del derroche Quieren así Lograr todo en un día Necesitan pasar lo mejor Quieren así Quieren así Quieren así Quieren así Quieren así Quieren así El sol se oculta y todo es oscuridad En la gran ciudad En la gran ciudad Y tú bajo las estrellas Buscas tu identidad Siente tu cuerpo como nuevo Que acaba de nacer Por las estrellas Por las largas calles Amigos del derroche Amigos del derroche Quieren así 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 Solo tú Solo tú A veces yo lo pienso Si puedo estar yo chalao Y cierto es que no lo he soñado Que esa gente va de estrella Sin motivo ni razón Y que realmente no lo son Suelen ser de lo mejor O se lo creen si no lo son Son los jueces del valor Algo viejo y sin color Y en tu cara te diré Solo tú Solo tú Tú eres la estrella Solo tú Solo tú Tú eres la estrella Estoy viejo y cansado Pero estoy de nuevo aquí Si por vosotros mato Que no haré yo por ti Trabajando con pasión Y sin perder la ilusión Sé humilde y tu corazón Será más fuerte y joven No te rindas por favor Solo tú Tan solo 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 tú Tan solo solo Tú eres la estrella Solo tú Tan solo solo Soy tu Tan solo solo Tú eres la estrella Sábado por la tarde De 1976 Con las maquetas en las manos Esperando a mi colega para ir al saiyo Allí vivíamos Nuestros momentos Estaban llenos de felicidad Gritando todos ¡Viva el Carmelo! Y no paréis nunca de bailar y cantar ¡Viva el Carmelo Sly! ¡Viva el Carmelo! Somos la carne, los mar Somos los viejos rockeros del barrio del Carmelo Que no pueden parar El parro enchufa el ampli Y el maqui hace lo mismo sin dejar de fumar Con su cigarro en la mano Y el farfís echando humo a punto de estallar Allí vivíamos Allí vivíamos Nuestros momentos Estaban llenos de felicidad Gritando todos ¡Viva el Carmelo! Y no paréis nunca de bailar y cantar ¡Viva el Carmelo Sly! 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 Somos los viejos rockeros del barrio del Carmelo Que no pueden parar ¡Viva el Carmelo Sly! ¡Viva el Carmelo Sly! Somos la Carmelo Sly! Somos los viejos rockeros del barrio del Carmelo Que no pueden parar ¡Viva el Carmelo Sly! ¡Viva el Carmelo Sly! Somos la Carmelo Sly! Somos la Carmelo Sly! Somos los viejos rockeros del barrio del Carmelo Que no pueden parar Somos la Carmelo Sly! Somos la Carmelo Sly! Somos la Carmelo Sly! Subiendo muy deprisa me paro en mitad del camino Pregunto dónde vamos, me dicen escalera hacia el cielo Les digo que allá arriba están todo el día retando el rosario Y lo que quiero yo es estar tocando Con mi amigo Levi Von Ham y Gary Moore Y el teclista de los parteres, el señor John North De la copia corre ya Preparo la guitarra para ensayar De la copia corre ya Un barrio y un pueblo a los que quiero más Demasiado joven para otra dimensión Y es que ya estoy jubilado y seguiré haciendo rock and roll Me encuentro feliz porque cuando me fui a todos os vi Y ahora estoy preparando el disco de once bis He grabado un tema de la copia corne ya Esperando que os guste una vez más De la copia corne ya Preparo la guitarra para ensayar De la copia corne ya Un barrio y un pueblo a los que quiero más De la copia corne ya Preparo la guitarra para ensayar De la copia corne ya De la copia corne ya Mi barrio y mi pueblo a los que quiero más